engañar a la SAT. Queremos desmenuzar bien el tema, hacer un desglose de lo que esto implica, y para ello dos expertos, uno presencial, otro por la vía telefónica, aquí en la cabina el licenciado Abel Cruz, vicerector de la Universidad Mesoamericana y también consultor del Banco Mundial y ex titular de la SAT. Y por la vía telefónica el doctor Abelardo Medina, él es experto en tributación y coordinación del área de análisis microfiscal del ICEFI, también fue superintendente interino del SAT, así que entre otras cosas, porque ambos han ocupado diferentes puestos, así que a los dos gracias por estar acá. Licenciado Cruz, empecemos por una pregunta muy básica. ¿Cómo le explicaría a usted grandes rasgos lo que ha ido encontrándose en el B410, que al principio, hay que recordar el dato, se hablaba de 300 millones de defraudación? Pero siempre se hace la comparación importante para que tengamos una idea, que la línea tuvo una, el caso de la línea, en abril de 2016 tenía una denuncia inicial de alrededor de 28 millones. De lo que se supo desde el 14 para acá, ¿qué resumiría, qué valoría usted? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, y buenos días del otro lado de la línea, Abelardo. Luis Felipe, a tu pregunta, a mí me gustaría recordar algo que decía mi mamá. ¿Se es honesto con 50 centavos, con 500 quetzales, o con 5 mil quetzales? O sea, no digamos que un 5 mil millones, no digamos, entonces, más allá del monto, que si la línea era un monto, que los que tenemos un poquito más de años y nos recordamos, que si la famosa línea Moreno era un monto, que si el de ahora es otro monto, el grupo saltado, o sea, más allá de los montos, yo creo que lo importante es seguir poniendo sobre la mesa, seguir discutiendo lo que sucede alrededor de estas líneas de corrupción, porque son líneas de corrupción íntegras. Es decir, ahorita la SAT sale con este tema, pero atrás de ellas son empresas de cartón, pero constituidas, es decir, tuvieron que pasar por un registro mercantil, tuvieron que pasar con una serie de abogados, que si no mal recuerdo, el superintendente actual tanto que vive mencionando que, más allá de los representantes legales, atrás de esto hay todo un tema de corrupción, pero lo que creo que tenemos que estar analizando es, tuvieron que ir a un registro mercantil, tuvieron que ir a obtener un regae al Ministerio de Finanzas, entran en gestiones con la iniciativa, perdón, con el sector público, porque también aquí hay algo interesante, esto se está haciendo por cruces del sistema público, pero ¿cuántas empresas también defraudan dentro del sector privado? que entonces no conocemos, no tenemos idea, porque como ellos no, en este caso, no negocian con el gobierno, entonces ahí hay otra línea de corrupción, pero regresando a esta, alrededor de la misma, hay aparentemente una serie de controles que deberían de estar sucediendo, una Contraloría General de Cuentas que debería estar supervisando el avance de las obras y todo esto, una superintendencia de bancos, donde, si no estoy mal, hay cheques cobrados en efectivo. En el caso de 410, sí. Entonces, creo yo, a tu pregunta, que más allá del monto, es muy importante estar discutiendo que hay alrededor de este sistema de corrupción tantas cositas, entonces, no sé, los que hemos hecho administración pública, y Abelardo no me dejará mentir, ah, bueno, para hacer tal cosa, le piden a uno carencia antecedentes penales, policíacos, colegiado activo, el DPI auténtico, o sea, son tantos papeles, y entonces, ¿de qué sirve tanto papel? Si realmente no está habiendo una supervisión, un control y un seguimiento de contrataciones. Bueno, en ese sentido, aterrizo ya en el tema inicial, con el doctor Abelardo Medina Bermejo. Doctor, gracias por estar acá. ¿Usted podría describir grandes rasgos el hallazgo del ISEFI en cuanto a este caso y la simulación tributaria utilizada? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente, Abel también, y básicamente el mecanismo que se utiliza, que es un mecanismo que ya ha sido repetido en varias oportunidades, es que hay un grupo de empresas que tienen un propósito, en este caso, le realizan compras al sector público, y el sector público les paga el impuesto al valor agregado. Obviamente, como consecuencia de la transacción que ellos hacen, también debieran pagar impuestos sobre la renta. Las empresas, al margen de la potencial falsificación de los productos que le vendieron al Estado, hacen todo lo posible por no pagar ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que hacen es crear un esquema de empresas artificiales con el propósito de simular muchas compras y muchas ventas a fin de que se pierda el control y al final ninguna de las empresas haga ningún pago. Trato de explicarme. Por ejemplo, si la empresa A es la que está obligada a pagar el IVA, entonces lo que simula es la creación de una empresa B que le vende a esa empresa una determinada cantidad de productos que no existen y obviamente entonces la empresa A ya no tiene ningún beneficio que reportar al Estado, ya no paga impuestos sobre la renta y si las ventas soman igual que las compras tampoco tiene que reportar IVA. Pero para evitar eso se crea también una empresa C que le vende a la B, luego se crea una empresa D que le vende a la C y así sucesivamente. Entonces, los esquemas de estimulación que existen actualmente lo que hacen es la creación de una gran cantidad de empresas artificiales sin sustancia económica simplemente con el propósito de evitar el pago final de los impuestos. Obviamente, aquí hay un problema de fondo que lo mencionaba muy bien mi colega hace un momento. El punto es que la administración tributaria debiera, antes de darle la facultad a cualquier empresa para emitir facturas, verificar el domicilio fiscal y la existencia real de estas empresas. Lamentablemente, en el pasado algunos superintendentes y algunos funcionarios decidieron dejar de supervisar eso antes de darle la facultad a la empresa de facturar y eso obviamente que ha buscado un ruido muy grande porque después ya cuando empieza la facturación hay que andar persiguiendo a la empresa para tratar de identificarla para hacer auditorías pero no existe. Entonces, sí, totalmente de acuerdo es un esquema que debiera tratarse desde ya para corregir pero lo que existe básicamente es un mecanismo de estimulación que ahorita yo narré uno de los elementos más comunes pero hay otros cuando sí existen parcialmente las empresas que les venden a las empresas primarias digamos a las empresas centro incluso las empresas primarias también pueden tener parcialmente actividades entonces es un complejo andamiaje de planificación que lo que trata es de disfrazar lo más posible para evitar al máximo el pago de impuestos. Bueno, al escuchar a ambos recordé una serie brasileña que describe el caso Odebrecht y la serie se titula que todavía está vigente El Mecanismo aquí está muy claro que hay varios mecanismos y que hay una estructura muy bien planificada para defraudar al Estado de lo que ha dicho el doctor Medina Bermejo que le llamó la atención a usted al licenciado Cruz como para ahondar en ello Yo tengo aquí varios apuntes Hablo de la verificación del domicilio fiscal que se dejó de hacer No sé qué tenga que decir al respecto Me encanta ese y me encanta el tema del domicilio fiscal porque me gustaría ahorita que los oyentes de Emisoras Unidas se pusieran a pensar cuántas direcciones tienen reportadas a mí ahorita en lo que Abelardo mencionaba eso rápidamente se me ocurre yo puedo tener una dirección reportada en el RENAP otra en el Colegio de Profesionales otra en el ICS otra en el Tribunal Supremo Electoral otra en el trabajo otra en la licencia otra en el pasaporte otra en la tarjeta de crédito otra en la tarjeta otra en los bancos otra y en cada banco si tengo tres cuentas de banco puedo tener dirección distinta en cada banco pero en domicilio fiscal pero entonces aquí es donde viene un tema incluso yo me voy más allá del domicilio fiscal porque resulta que la ley si no estoy mal en el código tributario es donde se rige que que yo debo de reportarle a la administración tributaria mi domicilio fiscal como bien dice Abelardo distintos superintendentes distintas políticas hoy incluso lo digo porque yo acabo de actualizar mi RTU lo que le piden para actualizar el domicilio fiscal ya ni siquiera es una factura sino por ejemplo la factura de la empresa eléctrica pero colocar los números de la factura o sea ni siquiera la escaneo sino que la SAT a través de factura electrónica uno ingresa ese número y con ese número la SAT digamos que jala el domicilio fiscal ahora bien pero mi domicilio fiscal mi casa yo por ser un profesional liberal pero y mis hijas mis hijas vienen conmigo y hacen lo mismo y ellas están adjuntando mi recibo de energía eléctrica que está a mi nombre entonces acá un tema tal vez yo siempre pensando un poco más integral en las distintas instituciones es que un gran reto y digamos este sería un reto para el congreso es pero y por qué no el RENAP que sea la dirección que 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 hoy en día el RENAP que tecnológicamente ha avanzado que yo esté obligado a que el RENAP le dé mi dirección y que entonces con ciertos cambios legales miren disculpe yo no me tengo que estar inventando en ningún lado jale jale la jale mi domicilio que sea mi domicilio fiscal mi número ante el IX mi número ante todo esa parte creo yo que instituciones como el RENAP que ya tienen casi 20 años de existencia debieran de de ser los que ayuden a que entonces exista digamos una dirección entonces de esa cuenta un tema como bien lo dice Abelardo que el domicilio fiscal lo puede presentar cualquier persona ahí ya ya iríamos ajustándonos y por supuesto a mí me interesa luego para recibir mi pensión del IX para recibir mi pensión del Estado no me conviene esconderme en cambio acá pareciera que para unas cosas si doy mi domicilio fiscal pero para otras me escondo bueno en ese sentido doctor Medina Bermejo se dejó de verificar el domicilio fiscal es porque hay una gran cantidad de gente que se precisaría para ello o fue negligencia como lo ven ustedes bueno básicamente lo que hemos estado observando ya hace algún tiempo es una disputa muy importante en torno a la necesidad de avanzar en la simplificación de los procedimientos tributarios la verificación del domicilio fiscal que se hacía en la primera década del presente ciclo y que aún así hay un problema con las corporaciones yo explico por qué es simplemente por el hecho de que las corporaciones no tienen en el sentido estricto una presencia física en el sentido estricto sino que tiene que reflejarse a partir de una operatoria entonces la cantidad de corporaciones de empresas que realmente son importantes para facturar en el país no son muchas y eso es un tema muy importante actualmente en el impuesto sobre la renta de actividades lucrativas es una especie de calco del impuesto al valor agregado hay registradas 147 mil empresas que son las que al final facturan pero las que se van inscribiendo todos los días y cada mes estaríamos hablando que lo que se inscriben cada mes serán unas 30 empresas pero simplemente lo que la TAP debió hacer y aquí debo reconocer que parcialmente hay responsabilidad del Congreso de la República es verificar antes de darle la posibilidad concreta a las corporaciones y a las empresas que van a emitir facturas que el domicilio sea real y yo soy de acuerdo con la Bela en el sentido de que una persona física individual puede tener múltiples direcciones pero las corporaciones debieran tener una sola un solo lugar y aquí obviamente tenemos un problema porque FNAC no controla las corporaciones y si nos damos cuenta la mayor parte de empresas que están vinculadas a este tipo de defraudaciones aún cuando pueden haber pequeñas la mayor parte son empresas grandes entonces sí uno de los problemas más urgentes que FNAC debiera adoptar como política de administración pública aquí ya que mi colega está candidato al directorio habría que considerar parte de la política de administración tributaria en que la administración tributaria no facilite la incorporación inmediata a la a la facturación a las empresas hasta que se haya verificado la existencia física porque de lo contrario vamos a seguir observando este problema que ya se intentó corregir en el pasado cuando se hizo la reforma en el cuatro dos mil doce y en el diez dos mil doce o sea fue en dos mil doce pero el congreso de la república las quitó de la propuesta de reforma simplemente precisamente por el hecho de que obviamente no se quiere hacer esa verificación es parte de lo que hay que incorporar en la legislación si de eso vamos a platicar en el siguiente bloque porque entiendo que el ISEF no lo entiendo es parte de las noticias que está haciendo una propuesta muy específica en cuanto a que el congreso y el ejecutivo de alguna manera hagan algo para reformar la legislación tributaria principalmente la que se relaciona con la reforma